Y así rápido, pues solo han sido dos meses, está concluyendo el inédito momento de las corcholatas y del Frente Amplio. Habrá putz que revisar, cuentas por aclarar, pero han sido 60 días de exposición en paz. Claudia, Xochitl, Marcelo, Adán, Beatriz, 60 días de exposición en paz. Esa no puede ser una mala noticia. Bienvenido ese tono de debate con todo y las asperezas que tampoco fueron tantas. Ese debate y estos personajes reanimaron a la política nacional que hoy, esta noche, es distinta y quizá muy distinta de lo que era hace poco más de dos meses. Y al parecer viene lo mejor. Ojalá y ojalá sea en paz y en buena lida. Se quedan con qué importa. Gracias. Buen fin de semana. Ánimo.